Durante la selección que se realizó en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, la clavadista Alejandra Orozco quedó fuera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 al obtener el tercer sitio de la plataforma de 10 metros. En entrevista para Notimex, la Tapatía afirmó que esto no es un retroceso en su carrera, sino una oportunidad para preparar las competencias del próximo año. Hay días buenos, días malos. A lo mejor ayer no se dio, pero sin embargo creo que no me quedo con la espinita de pude dar más. Yo simplemente entré a la alberca, me subí a la plataforma y dije, da lo mejor de ti. O sea, sin importar el lugar, tú trata de dar tu máximo. Ganadora de una medalla de oro y otra de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, Orozco habló de las fallas que tuvo durante la selección. Acabamos de regresar el martes de Rusia, acabamos de regresar de Nanjing, o sea, la verdad es que no tuve tiempo de hacerlo. Más que fallo, yo creo que pues era lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, a lo mejor Centroamericano no se dio, pero no es un paso hacia atrás, son dos pasos hacia adelante. ¿Por qué? Porque voy a tener más tiempo de entrenar. Sobre el triunfo de Estrella y Agundez, quienes representarán al país, comentó estar contenta. Estoy muy contenta por Ale y por Gaby, que son las que van a ir. La verdad yo creo que es el comienzo de todo. Son mis amigas, mis compañeras y de verdad les deseo lo mejor, son unas grandes personas. Entonces, también estoy contenta, ¿no? De que sé que México va a estar bien representado. Finalmente, la clavadista dijo que sus próximas metas son el Campeonato Mundial de Natación Cazán 2015 y los Juegos Olímpicos de Río 2016. Con información de David Torres, Notimex.